Esperanza, yo sé que tú ahora mismo está usted creyéndose a esto es una fase, no se da cuenta usted de la realidad. Manuel Canduela, vamos a esperar hasta que cumpla con Asahabar, vivo o muerto, ya pon Felipe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!